Dale rojo, siempre estamos todos bombos y bandas No puedo creer, no puedo creer, no puedo creer que todas las faltas cometidas Todas las faltas cometidas siempre han sido a favor del tigre Siempre, siempre, se aguantaba el balón uno de Visterman Tanto Arnaliscaita como Ballivian, a veces Justiniano, Melian Se caía, tropezaba, seguía la jugada y no era falta No era falta, ah pero le tocábamos un centímetro, medio centímetro O asícito, 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 asícito a los del tigre Y ya era falta, ya era falta, se nota, se nota que no hay ahí una mano negra Ya no voy a decir nada más, pero de verdad como fútbol boliviano en ese sentido Seguimos un verdadero asco, damos asco en el tema arbitral Damos asco, damos asco, sinceramente, pésimo arbitraje Pero arriba, arriba hay un dios, arriba hay un dios muchachos, arriba hay un dios Y tanto Melian como una mayorita del defensor del central del tigre Nos llevamos la victoria 1 a 0, gol de Melian en el primer tiempo Cosas de la vida, el muro da vuelta, señor Díaz Melian, usted lo quería ver fuera y es el que le da la victoria en ese partido, ¿no? Yo lo dejo ahí, pero cosas de la vida que te da el fútbol Después la entrada de Arrascaita, para mí, para mí, opinión personal No fue como la esperaba, se nota que todavía está un poco nervioso el muchacho Se nota, pero hay que seguir trabajando Sin Pochi, sin Serginho, sin Gilbert, porque se fue lesionado al minuto 24 del primer tiempo Sin Pipo, casi, casi, porque ya se dislocó el hombro, que ya hablaremos de eso Jugamos al contragolpe, jugamos básicamente a contragolpear y a defendernos Y lo hicimos bien, perfecto Pero hay errores que no se pueden cometer Hay errores como el de Arrascaita Que se nota que todavía está un poco tímido Y hay que darle minutos, sí, pero es un error Haberlo puesto en ese partido contra el Tigre Ya que no fue muy eficaz para mí Para mí no fue muy eficaz Pases imprecisos Se tomaba mucho tiempo para pensar a quién pasar Es obvio que no estaba Gilbert y no había mucho ataque adelante Pero igual, Arrascaita más o menos Por otro lado tenemos a Thor Por otro lado está Thor Siglieri Thor que debutó Un debut más o menos igual Regular no fue bien Ya que no fue del todo bien Ya que es la paz Es complicado el debut allá Contra el Tigre aún más Pero las pocas intervenciones que tuvo Thor Siglieri Lo hizo más o menos bien Algunos tiros de esquina o centro Que ganaron sus espaldas los del Tigre Pero de ahí más un partido de 5 a 6 Para Thor Siglieri Y para mí De los 10 jugadores Los que juegan Los 10 porque Pipo es caso aparte Y hablaremos de eso De los 10 jugadores que jugaron hoy El que más me gustó por la entrega Por una palabra oxena Por los huevos que puso hoy Fue Aponte Sí, Aponte El tan cocinado Aponte Que algunos lo critican Otros no Pero para mí Aponte Hoy demostró un gran Gran, gran, gran talento En, en defensiva Defensivamente Apoyó Eh, supo Eh, salir en jugadas Donde era complicado La verdad De 10 es partido de Aponte Y para mí es la figura Entre los 10 Del equipo De los 10 jugadores Para mí la figura es Aponte Pero lamentablemente Aponte No juegan 10 Juegan 11 Y San Pipo Eh, el Pipo Bryce Por decirlo de alguna manera Eh, referencia a Benji Bryce El Pipo Eh, que es de otro mundo Salvó una muy, muy clara Para el tire de, de Black Girl Del, de ese matador del tigre Salvó una muy clara Se estiró hasta más Donde no pudo Y se dislocó el hombro Ahí se cayó con todo su cuerpo En el, en el campo de juego Cuando, cuando intervino En esa jugada Y luego ya en las últimas Lo propio en una jugada Muy peligrosa Para el tigre Eh, para, para, para Para Wisterman, perdón Eh, Pipo apareció Pucha De 10 es partido de Pipo De 10, de 20, de 30, de 100 Y, pues para mí Pipo y Aponte Son las figuras Aponte entre los 10 jugadores Y Pipo Por, por ser Pipo Por ser San Pipo Un crack Pero sin más Los dejamos aquí Espero que te haya gustado el video Si te gustó Un like Suscríbete para más Y sin más Eh, gracias por todo el apoyo ¿No? Un beso Un abrazo Bye, bye